Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En palabras de nuestro invitado, tener un hijo es un extraño equilibrio entre desear pasar con él todos los minutos de tu vida y querer salir corriendo de casa y no volver jamás. Cuidar y criar es una gestión constante de equilibrios. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de crianza, de sus luces y sus sombras, de momentos tormentosos y momentos felices. Y lo haremos de la mano de Armando Bastida. Armando, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti y por hacernos este huequecito en tu agenda. Armando Bastida es padre de tres hijos y enfermero de pediatría. Empezó a interesarse por el mundo de la crianza ya por 2006 cuando nació su primer hijo. Desde entonces decidió dar un giro a su carrera. Empezó a escribir en algunos medios de comunicación, a tener presencia en redes sociales, a desarrollar su propio proyecto y así nace, hace cuatro años aproximadamente, Criar con Sentido Común. Un proyecto multidisciplinar para apoyar a madres y padres en la crianza respetuosa. Armando, empezamos y te parece por el principio, ¿qué es criar? Criar, yo diría que es algo así como acompañar, como ser esas personas que nuestros peques cuando llegan al mundo necesitan como guía y acompañante para tratar de ayudarles a adaptarse a un mundo que parece que cada día está un poquito más loco, algo así. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Para nuestro invitado, según sus propias palabras, demasiadas madres y padres están criando más en base a lo que creen que tienen que hacer que a lo que sienten que tienen que hacer. Hoy vamos a ver qué podemos cambiar en nuestro estilo de crianza, así que sin más preámbulos, comenzamos. Una de tus frases icónicas dice, hay que dar menos órdenes y hacer más preguntas para que los niños sean personas humildes. Armando, ¿para qué es importante educar en la humildad a nuestros hijos? Pues yo creo que para formar parte de esta sociedad, como digo, y para estar en un punto de relativo equilibrio con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Da la sensación de que estamos yendo a una sociedad cada vez más insensible y cada vez más individualista y a mí me da un poquito de miedo. Así que yo creo que tendríamos que como nueva generación, que es como los que tenemos 30, 40 años, criadores de la próxima generación, intentar hacerlo un poquito mejor y no un poquito peor. ¿Y esa insensibilidad convierte a los niños en ciudadanos de segunda? Los niños ya son ciudadanos de segunda desde hace mucho tiempo. Creo que lo han sido siempre y lo siguen siendo y es una pena porque es que se tiende a hablar todavía de los niños como el futuro de nuestra sociedad y los niños ya están aquí, o sea, es que son presentes, que ellos ya están viviendo en la sociedad, ya forman parte y no pueden tomar decisiones porque no son capaces ni les pertoca, pero creo que tendríamos que tener en cuenta que forman parte de este mundo. Por suerte hay iniciativas como las ciudades amigas de los niños, hospitales amigos de los niños, etcétera, que ya piensan en ellos y que intentan volver a generar más espacios verdes, más espacios abiertos y hacer que las calles sean más seguras para ellos. Hemos hablado, bueno, nos has hablado tú al inicio del programa sobre tu definición de la palabra criar y vosotros desde vuestro proyecto añadís una coletilla más, que no es coletilla más, sino es una precisión, que vosotros lo que abogáis es por la crianza respetuosa. Esa segunda vuelta de tuerca, el ser respetuosa, ¿qué queremos decir con ello? Es una manera de decir, de poner un poco nombre, una etiqueta quizá, no sé si sería adecuado llamarlo así, pero es una manera de decir, podemos tratar a los niños con el mismo respeto que intentamos tratarnos entre los adultos. Da la sensación de que nos guardamos lo peor para nuestros hijos y a veces les decimos cosas que jamás diríamos a un adulto. Cállate, déjame, baja los pies ahora mismo de la mesa y un montón de órdenes, a veces con una vehemencia que a un amigo no le diríamos jamás, a un amigo no le diríamos baja los pies de la mesa, ¿no? Le dirías, tío, intentáramos decirlo de manera que no le molestara y sin embargo a los niños les decimos cosas y a veces las escuchas y te generan incluso el dolor, ¿no? Cuando a veces vas por la calle y oyes a un padre o a una madre decir, niño, que te calles, ya no puedo más contigo, ¿no? O sea, si fuera su pareja o si fuera un amigo, todos nos giraríamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? E incluso observando a ver si es necesario llamar a la policía a intervenir o a lo que hacen entre todos. Sin embargo, cuando es un niño es como, ah, vale, vale, es un niño, ¿no? Ostras, pues igual estamos dando todavía margen a que les sigamos haciendo daño justo cuando ellos están en formación y en crecimiento. Es muy frecuente que la gente me diga, ya, pero es que a la pareja no la tengo que educar y al niño sí. Y digo, ostras, pues precisamente porque al niño lo estás educando tienes que tratarlo con mucho más cuidado porque es un cerebro en crecimiento, ¿no? Y en formación. Eso me da pie a la siguiente pregunta. Nos has explicado qué es criar. Entonces, educar, ¿en qué consiste? Educar sería algo parecido, digamos que criar sería algo como educar a un niño muy chiquitín comprendiendo que todavía no entiende prácticamente nada de lo que le rodea. Y educar yo creo que sería algo como ya empiezas a entender cositas de lo que pasa y entonces tengo que, la capacidad de explicarte más cosas y tú la capacidad de entender más cosas. A un niño de 18 meses, por decir algo, lo estás criando, educando poco porque es que entiende poco. Entonces, a veces, ¿cómo hago para que no pegue a otros niños en el parque con 18 meses? Digo, bueno, pues tendrás que estar al lado y cuando veas que levanta la mano se la sujetas para que no pegue. Con 5 o 6 años ya no hace falta que sujetes la mano. Bueno, tú ya le tienes que explicar por qué no debe hacer eso. Pero eso quiere decir que educar es como criar en la obediencia o estamos hablando de dos ámbitos totalmente distintos. No es obediencia la cuestión. No, no. Yo lo diferencio más por una cuestión de edad, ¿no? Digamos que criar es alimentar, nutrir emocionalmente, nutrir físicamente, estar ahí. Es un ser dependiente y te necesita para todo al principio, ¿no? Educar sería ya algo más como, pues eso, ayudarle a formar parte de la sociedad, preparar a esa persona para la sociedad en la que está viviendo. No nos vamos a remontar a nuestra propia infancia con aquellos modelos de crianza que aplicaron sobre nosotros, sino nos vamos a ir a un pasado mucho más cercano. Hace 17 años, cuando nació tu primer hijo, comenzaste a interesarte por la crianza. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la crianza desde cuando tú iniciaste tu primer niño y, bueno, y tu primer post, podríamos decir? ¿Y cómo estamos ahora? ¿Hay mucha diferencia? Yo creo que sí hay algo de diferencia. Me da la sensación de que ahora hay muchísima más información que cuando yo empecé. Piensa que hablamos de 2006, hace 15 años ahora, y en 2006 no existía Facebook, no existía Instagram. Lo único que había era, había algunos libros. Comprábamos en aquella época los libros de Carlos González, Rosa Juve, y había muy poquita información de algún foro, algún foro en el que nos encontrábamos algunos padres y hablábamos. Ahora es como, madre mía, tienes la información por todas partes, ¿no? La sensación que tengo es que ahora hay tantísima información que quizá llegamos al término que se empleó mucho en la pandemia, ¿no? La infoxicación, que igual hay tantísima información que veo a madres y padres intentando hacerlo todo demasiado perfecto, ¿no? Es como que a veces dices, explicas algo de, uy, esto que estás haciendo igual no es un 10, igual es un 8. Y ya por ser un 8 ya, pues entonces no, necesito que me digas lo que es el 10, ¿no? Y cuando alguien dice, pues estoy haciendo lo que es el 8, creo que no lo haces bien porque tendrías que hacer lo que es 10, ¿no? Hay como una, ostras, una necesidad o una exigencia autoimpuesta quizá y una culpabilidad que aparece ahí de segundo plano que me da la sensación de, digo, no sé si a veces en vez de ayudar estamos molestando con tanta información. Hay una frase que se escucha mucho que es algo así como, al primer hijo se le cría y al tercero y el tercero se cría solo. ¿Cuánto hay de cierto en esa frase? Bueno, hay algo de cierto, claro, porque al primero, en el primero es cuando yo creo que aparecen las luces y gran parte de las sombras. Es como de repente te planteas y todas aquellas veces que le decías a tus padres, cuando sea padre no haré eso, es cuando dices, ostras, es que algunas cosas sí que las estoy haciendo pero es verdad que otras no, pero te planteas todo eso. Observas a tu hijo en situaciones que cuando tú eras pequeño te hicieron sentir que era muy mal e intentas protegerle de eso, pero también te das cuenta de que a él no le están sentando tan mal como te sentaban a ti, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo, el mayor, en la cola de un columpio en el parque haciendo cola y otros míos molestándole, colándosele, etcétera, etcétera. A mí en ese momento me dio una punzada en el corazón. Yo, pobrecito niño, que se le están colando y me miró y me sonrió como, hola papá, ¿sabes? Me quedé así como, ay, pues para ti no parece tan problemático. Estuve ahí, intervengo, no intervengo, dejé que la cola siguiera y él acabó tirándose el columpio tan feliz y tan contento cuando esto a mí de pequeño me generaba, ostras, que venga alguien y me proteja, que se me están colando, que están mal. Entonces es esa... Se me ha ido por las ramas y ya no sé cuál era la pregunta. No, no, pero bueno, viene a ser... Sí, eso que si el primero se cría solo y al tercero decías que el primero son todas las luces y las sombras y que luego ya nos relajamos, ¿no? Perdón, exacto. Y luego ya viene el segundo y el tercero y sí que es verdad que cada niño tiene obviamente sus propias necesidades y tú te tienes que adaptar porque educar a todos los hijos por igual es un error y lo consideramos que estamos acertándonos. Yo a los tres o a los cuatro, nosotros somos seis hermanos, ¿no? Mi madre siempre dice, a los seis os he dado lo mismo. Y yo, claro, no le digo nada, pero para mí es un error, ¿no? Puedes dar lo mismo a los seis hijos porque cada persona necesita una manera o de relación diferente, ¿no? Entonces es verdad que el segundo y el tercero tienen sus propias necesidades e inquietudes, pero que innovan poco. O sea, yo con el segundo y con el tercero a veces los veía en sus exigencias con sus demandas y decía, mira, es que esto yo ya lo he visto, o sea, por aquí no me vas a ganar porque esto ya lo he vivido con tu hermano, ya me ha preparado para este momento. Entonces, lo siento, cariño, pero no puede ser. A mí con estas estrategias no te van a funcionar. Hoy en día en este mundo loco, como tú mismo dices, bueno, empezamos a criar en núcleos familiares muy reducidos. Estamos muy poquito en contacto con la familia extensa, primos, abuelos, que quizá nuestra generación, la tuya y la mía, que es un poquito anterior, sí que hemos convivido con primos, abuelos, visitas familiares. ¿Qué nos estamos perdiendo los padres de hoy en día con esta implosión de la familia, haciéndose cada vez más chiquitina? Sí, sí, sí. Ostras, nos estamos perdiendo mucho y estamos ganando mucho también. Es que es muy complejo, las dinámicas familiares, yo creo que para esto hacen falta libros, hacen falta libros o enciclopedias porque se crean unas dinámicas familiares y unos roles. Estamos perdiendo apoyo familiar, estamos perdiendo contacto, me da pena, me da pena porque es que se perdió en el siglo pasado, se perdió la transmisión de conocimientos sobre crianza. No digo que se hiciera perfectamente hace un siglo, seguramente hay un montón de cosas que se podían mejorar, pero el siglo pasado aparecimos los profesionales de la salud, etcétera, y a las abuelas les vinimos a decir, y a los abuelos les vinimos a decir que lo que usted sabe no es correcto, quienes sabemos somos nosotros. Y el saber de hace medio siglo o así era muy erróneo también, entonces nos empezó a decir a los padres, se les empezó a decir que era mejor dar un biberón que dar el pecho, que a los tres meses la leche se acababa, que a su hijo usted lo que tiene que hacer es dejarlo llorar, no puede dormir con él, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú ahora preguntas a tu madre o a tu abuela incluso, ellas no te dicen lo que han aprendido de sus mayores, ellas te dicen lo que han aprendido del médico, de ese momento. Entonces se rompió esa transmisión y ahora nos está pasando un poco, que volvemos a, creo yo, que se está volviendo un poquito a las raíces, al, ostras, mamá, yo ya sé que a mí me dejaste llorando en la cuna, pero yo a mi hijo, es que ahora ya dice incluso la ciencia que lo mejor no es hacer esto, ¿no? O yo siento que quiero hacer esto y encima hay evidencia que lo avala. La lactancia es mejor que el biberón. El hecho de que papá no solo sea esa persona que trae dinero a casa, sino que además forme parte de la familia, pues esto nos está ayudando y hay muchos padres que dicen es que yo quiero formar parte de la vida de mis hijos y cuando mi modelo de paternidad era de papá llega a casa, pone orden y mando y se ausenta a ver la tele que está muy cansado, ¿no? Entonces creo que hemos perdido parte de eso y que ahora sería muy necesario porque también es verdad que estamos en un momento en el que tenemos que trabajar los dos miembros de la pareja porque es que si no, no se come, básicamente. No se vive y no se come. Y nos quedan para criar y educar, pues no sé, dos o tres horas al día que además son las peores. Las peores porque son las siete de la tarde, tu peque ya medio histérico porque es tarde, porque está cansado, no sabe lo que quiere, tú un cansado, cansada también porque llegas del trabajo, no sabes qué marrón que has tenido y tienes la cena, el baño, no sé qué, no sé cuántos. Pues estas dos o tres horas que son de supervivencia más el fin de semana que estoy agotado. Entonces, ostras, pues igual nos estamos perdiendo mucha ayuda, mucho apoyo y mucha tribu, ¿no? Mucha tribu y un apoyo que debería ser muy válido. Pero también es verdad que como nos educaron, llegamos todos a la edad adulta con, yo lo llamo un poco así a modo rápido, discapacitados emocionales. Sabemos muy bien ser felices o intentarlo, eso se nos da genial, buscar el ocio, buscar los momentos de tratar de sonreír y evadirnos, pero nos movemos muy mal en las emociones de ira, de tristeza, de malestar y no las comunicamos porque además pensamos que eso nos hace ser o mostrarnos débiles, ¿no? Entonces, por no molestar, por no de esto, hay muchas tiranteces en las familias y hay gente que dice, ostras, a mí la pandemia me ha salvado. O sea, eso tan triste de decir, no he tenido visitas, no han venido a casa, no han venido a los suelos, no han venido a mis padres, no nos hemos discutido por nada porque no han podido venir a conocer al bebé hasta que el bebé ya ha tenido unos cuantos meses. Me ha salvado la pandemia. Claro, claro. Cuando en realidad es, pero te has perdido todo lo otro, ¿no? Entonces, hay ese equilibrio extraño entre los beneficios y los problemas que puede ocasionar el hecho de tener la familia cerca. Piensa que cuando nos casamos normalmente buscamos un sitio alejado de nuestros padres, ¿no? Sí. Es como, vamos a estar en un sitio equidistante pero un poquito lejos, lo suficientemente lejos como para que no les dé por aparecer por casa. Hablamos de esos luces y sombras que tienen las familias tan reducidas y sobre todo aquellos patrones de crianza que hemos heredado que, bueno, ya somos adultos y sabemos muchas veces cómo nos han escocido a la larga, pero ¿qué mitos de la crianza se repiten y están como muy consolidados en nosotros y es muy difícil de deshacernos? Hablamos de mitos, de esas cosas que no son del todo buenas pero que es inherente casi diríamos al ser humano. Supongo que te refieres a algo como que el niño tiene que llorar porque eso es bueno para sus pulmones. No lo cojas en brazos que se acostumbra. La teta es lo mejor pero a partir de los seis meses ya no. El niño tiene que dormir solo porque eso le hará totalmente independiente y una persona al parecer mucho mejor y mucho más sociable y psicológicamente más preparada. No sé si quieres que te los desarrolle. No, no, eso es eso. Recordárnoslos. Lo que sí que me gustaría es que nos contaras tu opinión sobre las escuelas infantiles que yo creo que también entra dentro de ese mundo de los mitos. La escuela infantil hoy en día desde la sociedad que hemos montado desde la perspectiva nueva que tenéis todos los expertos en crianza ¿tiene su razón de ser o es cosa del pasado y hoy un niño pequeño donde mejor está es en casa? Así en genérico sin entrar a valorar cómo es una familia o cómo son sus criadores partiendo de la base de que pensamos que en la escuela infantil son amables y respetuosos y en casa son amables y respetuosos donde un niño está mejor es en casa. Me dirías, me preguntarías quizá ¿hasta cuándo? Pues yo te diría probablemente donde mejor está un niño es en casa hasta los cuatro o cinco años. El problema es que esto sí es real y en la sociedad en la que vivimos al menos en Occidente al menos en España es prácticamente imposible e inviable. ¿Vale? Si nos paramos a ver cómo es el desarrollo de un PEG y cuáles son sus necesidades de socialización se establece que aproximadamente los tres o cuatro primeros años el niño donde quiere estar es con sus padres con sus progenitores su madre y su padre para aprender de hecho lo hacen se pegan es que no me dejas que me persigues si voy a hacer si voy al lavabo tiene que estar dentro si voy a la cocina tiene que estar ahí si voy a no sé dónde y cuando tú te alejas del niño llora y te busca ¿no? A partir de los tres o cuatro años es cuando empiezan a tener la necesidad de conocer a otras personas se abren más por ejemplo al papá muchas madres me dicen pero cuando es que a mi pareja lo rechaza digo el papá puede ser la pareja a mi pareja le rechaza solo quiere estar conmigo ¿cuándo va a pasar? digo hombre pues cuando si el padre si la pareja está disponible es emocionalmente disponible si es amable si se ofrece para jugar hacia los dos o tres años suele decir es cuando empieza ahora tú no mamá quiero con papá quiero conocer a esta persona que parece bastante maja y simpática hace tiempo que vive con nosotros y quizá tiene algo que ofrecernos ¿no? entonces de repente para los que somos padres pues es como nuestra época más chula porque nuestro hijo es aquello de que me voy a trabajar cariño yo voy contigo y no quieren que te vayas y luego se vuelve todo a equilibrar un poquito y yo te diría tres, cuatro años más o menos dicen oye que también hay personitas de mi estatura que parecen curiosas hacen cosas parecidas a las que hago yo y me gustaría saber también qué hacen y cómo y cómo puedo yo relacionarme con los demás al final somos seres sociales animales sociales entonces ellos tienen esa necesidad y esas ganas de conocer niños y relacionarse con ellos pero todavía no sin papá ni sin mamá es mamá vamos al parque papá vamos al parque siéntate en el banco si quieres yo ya voy haciendo y hacen lo que se llama la goma elástica que es me alejo me acerco me alejo me acerco me alejo patrolero me acerco y te diría que hace el cuarto o quinto años cuando serían capaces seguramente de quedarse sin sus progenitores de manera tranquila y segura que es más o menos la de la que cuando nosotros éramos pequeños empezamos el cole yo lo empecé con cuatro años y medio empecé el cole y recuerdo que en mi clase creo que éramos cuarenta y lloró uno lloraba uno ahora que empiezan con dos o tres años lloran muchos porque en realidad lo que están diciendo es que yo no estoy preparado para que me dejéis en el colegio entonces por eso se hace lo que se conoce como periodo de adaptación el problema es que en España no se hace un periodo de adaptación adecuado y entonces algo que tendría que ser una transición lenta calmada y tranquila para que el niño sienta como una oportunidad de ir al colegio y no un abandono pues se establece en tres días y en tres días un niño no puede decir paso de un sitio a otro entonces las escuelas infantiles son muy necesarias porque es que es lo que decimos es que tenemos que trabajar dos es muy es bastante difícil que uno de los dos progenitores diga yo me voy a quedar en casa hasta los cinco años o hasta los cuatro o hasta los tres años es poco probable porque económicamente no se puede sostener las escuelas infantiles son necesarias y entonces la lucha que tenemos muchos profesionales es ostras pues ya que las tenemos que usar vamos a intentar que sean amables con los peques vamos a intentar que les ayuden en su desarrollo vamos a intentar que sea lo más parecido a estar en casa con mamá o con papá y eso pasa por tener unas instalaciones adecuadas tener medios tener herramientas tener profesionales muy formados o formadas y tener unas ratios adecuadas unas ratios bajas las ratios de España comparadas con el resto de Europa son bastante vergonzosas entonces al final estamos viendo a bebés a bebés siendo cuidados en un grupo de ocho bebés por una persona que lo que está diciendo las madres y padres con un bebé de meses es por favor en casa no lo cojáis tanto en brazos que yo luego que yo luego solo tengo dos brazos para ocho bebés entonces intentad intentar que llegue aquí lo más independiente posible cuando un bebé de ocho meses es lo más dependiente que hay entonces claro a mí a veces me dicen me han dicho en la escuela infantil que haga esto claro yo les digo lo lógico sería que en la escuela infantil hubiera más medios para que ese bebé pudiera estar criado casi casi como en casa y no que te digan a ti que estás en casa que críes a tu bebé como si tuvieras ocho hijos entonces claro mi recomendación siempre es no le hagas caso tú con tu hijo lo tienes que cuidar en las horas que esté contigo como sientas como puedas y de la mejor manera posible y si pasa unas horitas en la escuela infantil pues pobrecito pues es lo que hay pero que cuando vuelva en casa recupere todo eso si no va a tener en casa y en la escuela infantil un tipo de crianza totalmente no sé si lo llamarlo desapegada penoso y a mí quien me cuida que soy un bebé ¿no? entonces ¿qué nos falta? bueno nos falta un sistema económico o no sé cómo llamarlo más consciente pero en general a los padres ¿qué nos falta? ¿empatía? ¿tiempo? ¿o conciencia? las tres cosas nos falta empatía hacia los peques yo creo que esto en esta generación no lo vamos a ver yo a veces me da la sensación de que sí vamos muy bien vamos muy bien pero también es verdad que yo hablo mucho con madres y padres en redes sociales pero hablo con los que me siguen y los que claro los que piensan como tú claro claro entonces hay ese sesgo ese sesgo de tiene nombre en las redes sociales ahora no me acuerdo cómo se llama pero de que me relaciono con las personas que tienden a pensar como yo entonces me da esa sensación luego cuando abro mi mirada y veo pues medios digitales que no nos dedican a crianza y ponen alguna noticia sobre los peques y tal y leo comentarios digo nada, nada esto no ha cambiado todavía esto sigue hay mucho trabajo por hacer falta conciencia falta tiempo falta dedicación falta conciliación falta que desde arriba nos pongan medios nos pongan medios pero también es verdad que falta falta tiempo de dedicación mucha gente no puede o sea querría pero no puede y mucha gente puede pero no quiere y esto habría que matizarlo pero veo muchas veo que llegamos muchos a la maternidad a la paternidad muy poquito trabajados probablemente fruto de una educación que nos dieron muy autoritaria en la que nos cuidaron muy poquito emocionalmente como digo y ostras llegamos a los 30-40 a veces que parece que tengamos 20 entonces es como que yo todavía necesito muchas cosas del mundo muchos inputs necesito muy tengo mucha dependencia a muchas cosas siempre la gente dice que es muy feliz yo tengo esta frase que la digo mucho en las charlas todos decimos que somos felices pero Amazon se está haciendo de oro cierto soy tan feliz porque esto me lo merezco esto me lo he ganado esto me lo compro por todo lo que he trabajado y no hago más que consumir si fuéramos tan felices no estaríamos gastando el dinero tan fácilmente y tan continuamente con cosas que no necesitamos entonces no somos tan felices y traemos un niño al mundo desde una posición de probablemente baja autoestima de necesidad todavía de experiencias y tal y claro es que un niño es lo más dependiente que hay entonces te necesita en ese punto que tú estés dispuesto a dar el 150% el 200% de ti si te pilla todavía necesitado de llenar tu mochila el niño está con su mochila vacía esperando a que le digas bueno y a mí cuando me la llenas jate precisamente a la edad a la que te estás refiriendo en la que otros se divierten sin ataduras Armando Bastidas se dedicó a tener hijos y hablar sobre ello en blogs ¿cómo es ser padre antes de los 30 años? porque hoy en día los nuevos papás como verás tú cada día en consulta no tienen menos de 30 años tienen entre 30 y 40 ¿cómo fue ser padre con menos de 30? pues fue bonito muy cansado pero bonito disfruté más yo te diría quizá el segundo el tercero porque ya eran ya tenía más de 30 años y tenía el conocimiento no sé probablemente no es tanto por rara sino por mi manera de ser yo digo que cuando fui padre hice un paréntesis abrí abrí el paréntesis sé que se cerró hace unos años cuando ya los niños hayan crecido un poquito dije oye mi vida puedo retomarla ahora pero sí que es verdad que me costó un poquito al principio creo que a todos nos cuesta porque es que no nos preparamos para tener un hijo o sea te preparas para muchas cosas pero para tener un hijo no y ya no solo no te preparas sino que es que no te lo cuentan como es o sea la sociedad no te lo cuenta porque debe pensar que si te cuenta la verdad igual no eres igual no lo eres como te cuente como es entonces te dicen los niños comen los niños cagan y los niños duermen pero no te dicen que se despiertan un montón de veces y que lo de dormir es cuando a ellos les parece bien entonces claro la bofetada que te pegas cuando tienes un bebé es brutal brutal porque dices ostras que se levanta a las 2 de la mañana ya a las 4 y en el de las 2 es que se ha hecho caca y además han hecho el body de manera que en vez de abrocharse por delante se abrocha por detrás entonces tengo que girar el niño boca abajo para desabrocharlo y cambiarle el pañal el niño entonces ha despertado ahora vuelve a dormir entonces claro a esas horas que dices no puedo más porque estoy agotado o agotada pues es como te das cuenta de que tienes una energía que no sabes de dónde sale quizá es la misma responsabilidad que te dice da igual aunque no pueda más es lo que toca para mí fue muy cansado sí que es verdad que me vi con muy pocos referentes y muy pocos amigos que estuvieron en ese momento porque todos los amigos eran como pero Armando que haces con un hijo con 26 años y yo era como bueno pues no sé es que vimos que era un momento bonito para tener hijos vimos que venga por qué no y además teníamos el modelo de familia de ella que que habían sido sus padres habían sido relativamente jóvenes también y ostras después cuando los niños ya crecen cuántas cosas habían hecho cuántos viajes cuántas experiencias cuando ellos todavía les apetece viajar y tienen tiempo dinero etcétera entonces lo vimos como oye por qué no digamos que tampoco lo pensamos mucho con 26-23 años que tenía ya era como pues por qué no pero que tampoco hicimos aquello una gran reunión los pros los contras ni nada dijimos bueno pues igual está bien y bueno fue bonito fue bonito cansado muy cansado lo bueno es que teníamos una edad con bastante energía pero bien tres hijos y un cuarto que es la tribu criar con sentido común cuéntanos cómo nace ese cuarto hijo pues este cuarto hijo claro yo llevaba yo empecé a escribir en Bebes y más en 2008 llevaba ocho años escribiendo muchísimo muchísimo porque es un blog de estos que publican cada día cinco o seis siete entradas entonces era pam 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 me escribía mucho y llegó ese punto en el que me faltaba algo más y yo decía si es que yo ya qué más voy a decir si es que ya he explicado de todo todavía he hecho tres mil ochocientas entradas o así digo yo ya no sé de qué más hablar y ahora me daba la sensación de que me repetía y además me daba la sensación de que el formato escrito se me estaba quedando ya a mí personalmente como corto ostras necesito el feedback sí que es verdad que tienes comentarios pero digo si yo pudiera ofrecerme en vídeo si yo pudiera en tipo foro o algo así creo que sería más chulo entonces en esa época se nos ocurrió a un amigo informático y a mí montar algo como pues eso oye esto esto se hace en Estados Unidos me dijo él esto ahí hacen membresías y mentorías y cosas así y pues por qué no probamos y sí fue una manera de llegar a más madres a más padres a más peques también y de decir bueno yo veo la vida así yo veo la crianza de esta manera oye si te apetece escuchar y te apetece probar por qué no te ofrezco esta posibilidad entonces criamos creamos criar con sentido común ofreciendo cursos online ofreciendo seminarios online y ofreciendo una plataforma en la que las madres y los padres pudieran hablar conmigo a la que ya vi que eso empezaba a crecer después tuve que buscar más profesionales porque claro ya era como digo ya no solo es que no pueda sino que es que yo no domino todas las áreas yo soy enfermero de pediatría yo soy como el médico de cabecera soy generalista sé un poquito de todo pero como ya entres en algo muy concreto necesito gente especialista entonces ya empezamos a buscar más profesionales y pues ha derivado cuatro años después en lo que es ahora hay 20 profesionales más de 120 cursos y han pasado ya 26.000 familias por ahí que es chulísimo porque la gente pues encuentra encuentra en virtual a veces la tribu que en físico por falta de tiempo espacio o por falta de de entendimiento filosofía de vida pues no acaba de encontrar en la crianza específicamente es cierto que el sentido común es el menos común de todos los sentidos en todo yo creo que en todo de la vida hay muy poco sentido común en realidad es una pregunta bastante tramposa y mi respuesta también lo es porque es que al final todo el mundo te va a decir pues es que yo ya tengo mi sentido común y lo aplico mi sentido común dice que cuando mi hijo se enfada conmigo o me tira un juguete me está retando y yo lo que tengo que hacer es acercarme y darle un cachete claro probablemente tu sentido común está contaminado de que a ti te criaron así de que es lo que tú has visto de que de que crees realmente que el niño lo que hace es para desafiarte para hacerte daño o para poner intentarse poner a tu altura o incluso superarte y el niño lo único que está haciendo es expresar pobrecito un enfado que tiene y su única manera que se le ha ocurrido para hacerte llamar la atención es tirarte algo entonces es aquello pusimos sentido común por aquello de intentar explicar un poco cómo son los niños oye espera es que los niños tu hijo cuando hace esto lo hace por este motivo por esta razón entonces cuando de repente dices ah vale que no tiene el deseo de controlarme controlar el edificio el barrio ni la ciudad aquello que dicen mucho cuidado que los niños saben latín jolín no saben nada es una penita porque los pobres no entienden nada y cuando son bebés sobre todo lo único que hacen es mostrar sus necesidades más básicas y yo a veces lo explico de esta manera hasta que no tiene nueve meses no sabe ni que existe no es consciente de su propia existencia cómo va a intentar controlar nada un ente una personita que no sabe todavía que existe en este fondo entonces cuando consigues entender un poco mejor a los bebés y a los niños pues les das como más espacio voy a intentar protegerle un poco más voy a ser más comprensivo y voy a abordarlo de otra manera acabas hace muy muy poquito de publicar cuentos para criar con sentido común en el que planteas cuatro situaciones típicas a las que se enfrentan padres y niños durante la crianza nos has contado cómo nació la tribu criar con sentido común pero cómo nació cuentos para criar con sentido común mira esto nació en 2018 es un poco lo digo para que veas lo largo que se hizo el proyecto en 2018 me contactaron claro estábamos en plena efervescencia con la tribu muchísimo trabajo muchísimo tiempo dedicado yo todavía todavía en esa época estaba compaginando bebés y más con criar con sentido común y además estaba tratando de de tener huecos para mis tres hijos y además tenía iba al consultorio todavía al centro de atención primaria y era y de repente me escriben y claro yo soy muy amante de los libros la literatura y cuando te dicen te apetece escribir un libro pues es como ostras me apetece mucho otra cosa es que pueda ¿no? otra cosa es que pueda te apetece escribir un libro sí me apetece mucho hemos pensado que serían cuentos digo a mí me gustan mucho los cuentos suelo escribir cuentos cortos o en los posts que hago a veces para Instagram o Facebook son pequeñas historias pero normalmente lo dirijo a los padres porque son los que me leen ¿no? y ostras escribir a los niños me dio un poco de vértigo sinceramente porque porque a través de la de la voz de los padres el niño lo va a oír directamente ¿no? entonces tengo que tener mucho cuidado en lo que digo y cómo lo digo me dio un poco de vértigo y también me dio aquello de es que no lo voy a poder hacer pero la editora muy sabiamente me dijo es que hemos pensado ponerle de título cuentos para crear con sentido común entonces claro yo dije pues ya está es que no puedo decir que no ¿verdad? no te puedo decir que no digo venga va hagámoslo pero sí que es verdad que como te digo la primera reunión la hicimos en 2018 igual era 2019 ahora no me acuerdo pero que hemos tardado sí sí 2019 era dos años y pico porque yo pues mira entre una cosa y otra no acababa de ponerme no me daba tiempo no encontraba el momento cuando lo encontraba estaba pensando en lo que tenía que hacer después y me dio aquello del vértigo como te digo de escribir a los niños y al final pues mira este año ya dije mira yo esto lo tengo que escribir ya y nada hice el primer cuento que es de hecho el último que está en el libro se lo pasé a las editoras pensando que me dirían no esto no está bien esto es demasiado así o demasiado asado no sé cuántos porque digo es mi primer cuento para niños y se me dio un poco como la confianza para escribir los otros tres y de hecho ahora en el 18 de noviembre sale cuentos para criar con amor y respeto que es como no una continuación sino cuatro cuentos más venga Armando nos han gustado tanto estos cuatro que vamos a hacer cuatro más y en eso ¿por qué elegiste esas cuatro situaciones concretas y no otras? ¿son las que más frecuentemente padecemos o son quizá las que peor manejamos como padres? creo que son las más representativas o cuatro de los igual igual te digo las temáticas y me dices jo te dejaste esta y digo pues es verdad pero son cuatro que aquello que pensaba sobre qué escribiría y son cuatro creo que se complementa bien con los cuatro siguientes porque entre las los ocho cuentos creo que más o menos abordo los temas más relevantes pero el de las rabietas era muy necesario de hecho el cuento habla sobre eso porque es que era como es la duda siempre incluso cuando hago las charlas las rabietas que hago se habla mucho de eso de la tolerancia a la frustración de la incapacidad o de la poca tolerancia a la frustración que tienen los pequeños que lo que hacen es expresar una emoción que refleja la baja y la poca tolerancia a la frustración que tenemos los adultos hacia el malestar de los niños y le exigimos a ellos que manejen la suya si nosotros no somos capaces de manejar la nuestra claro cuando tú dices a tu hijo para para dejar de llorar porque soy yo que no soporto que estés llorando de esta manera que me haces sentir mal que no que me haces me tocas unas fibras internas de cada vez que yo cuando era pequeñito lloraba muchísimo y nadie me nadie me acompañaba en ese llanto me ignoraban me dejaban y me hicieron sentir que yo no era importante o que no era digno de de sentir de sentir lo que genuinamente sentía entonces las rabietas yo creo que era muy importante el de las pantallas el del uso de las pantallas también me parecía muy relevante de hecho al principio mi idea era presentar un grupo de niños en el que uno de ellos estaba siempre enganchado con el móvil o la tablet y era como todos lo decían pero venga sal de ahí y hasta lo sentí irreal porque digo creo que es más raro el que no juega que el que juega entonces lo hice al revés hice el grupo de niños en el que el pobrecito que se sentía raro era el que no tenía pantallas y el que decía salir a la calle por favor venga no sé qué entonces hacía falta crear un evento que les provocara la salida a la calle y justo era la época que había habido las nevadas en Madrid y dije pues una nevada me viene estupenda hubo una nevada se fue el apagón de luz y los niños salieron a la calle y de repente se dieron cuenta de que había una vida más allá de sus pantallas y luego en otro hablo de la tolerancia a la frustración un poco por tratar el tema ese de esos peques que creo que de hecho cuando lo envía a la editorial me dijeron ostras este cuento creo que ayuda mucho a los mayores también de el derecho que tenemos que tener todos a equivocarnos de que desde pequeñitos nos dicen que está mal el error está mal te pongo un 5 te pongo un 4 te pongo un 3 te pongo un gúmet rojo una pegatina roja de alguna manera te marco que el error tiene que estar clarísimo que te has equivocado y empezamos a creer que está mal equivocarnos que lo tenemos que esconder que no se den cuenta que lo he hecho mal y hay niños creciendo con eso y adultos viviendo en ese punto lo que te comentaba antes la sensación de que si ostras es que si digo que he hecho algo mal muestro mi debilidad o tengo que pedir perdón y no sé cómo pedir perdón y bueno entonces ese tema lo traté también y luego el momento de la llegada de un hermano que también es cumbre cuando llega un hermano aparecen los celos etcétera creo que eran cuatro temas bastante significativos de las realidades en las familias Armando no sé si sabías que en el mundo hay ahora mismo más de 1500 volcanes de los cuales 96 están activos cada minuto que pasa 26 de ellos podrían entrar en erupción afectando directamente a más de 500 millones de personas que conviven con ellos de hecho uno bueno pues lo tenemos aquí muy presente muy cerquita en la isla de la Palma en plena erupción te propongo que saludemos a Fundación Volcano Active una fundación internacional que estudia los ecosistemas volcánicos y trabaja por mitigar los riesgos volcánicos Ernest Morera muy buenos días muy buenos días cuéntanos un poco háblanos de de qué es Fundación Volcano Active y sobre todo háblanos de una iniciativa que habéis emprendido en apoyo de los niños de la Palma Volcano Active es una fundación que tiene tres tres escenarios que uno es Volcano School que nos dedicamos a educación medioambiental a los niños en España pero también en todas las zonas volcánicas después hay la parte científica y después hay la de proteger ecosistemas y derechos humanos en zonas volcánicas el proyecto que estamos haciendo ahora en la Palma es enviar es enviar unas cajas a los niños de la Palma en todas las erupciones volcánicas pensar que hay 96 como lo que estamos viviendo en la Palma hay 96 cada año en todo el mundo y siempre los olvidados son los niños entonces pensamos como podíamos ayudar nos quedamos nos 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 sorprendió mucho o nos nos preocupaba mucho como lo estaban viviendo los niños de la Palma y pensamos en crear un proyecto donde niños de Barcelona pudieran enviar dibujos y mensajes a los niños que habían perdido la escuela entonces ya hemos hecho más de 300 dibujos que además es muy bonito porque hay muchos niños que ponen la dirección de su casa y ofrecen su casa por si la necesitan la caja también tiene una medalla al valor porque no es fácil emocionalmente gestionar estos días lo que están viviendo después hay una pulsera salvavidas que es un es dentro de un proyecto que estamos haciendo que es un protocolo sobre riesgos volcánicos para niños en todo el mundo nos encontramos con una con una consecuencia que no que no es muy pública que normalmente los volcanes están en Sudamérica o la parte de Asia en países que no están muy desarrollados y cuando hay una explosión se pierden muchos niños no mueren sino que se pierden estamos hace seis meses se perdieron 250 niños en Congo hace unos años se perdieron 500 en Colombia entonces y ahí pasan a a a circuitos de adopción ilegales entonces estamos haciendo un protocolo que queremos que la la ONU lo apruebe que se ha doble cumplimiento y una parte de él son unas pulseras con todos los datos de los niños que se han de poner antes de una erupción después hay un lapicero y después hay información sobre cuidados emocionales y volcanes todo esto ya se está no sé si se nos ha cortado la conexión perdón y digo después hay una parte muy bonita que es que los bomberos de La Palma se han comprometido a hacer entrega de los de las cajas de solidaridad que llegarán y cómo podemos colaborar apoyando esta iniciativa pues si entran en la página web hay la dirección y si hay niños que quieran enviar dibujos con un mensaje de solidaridad nos los pueden enviar a la dirección de la fundación ¿nos recuerdas la página web por favor? sí volcanofundation.org de acuerdo esta sería la manera más fácil y más bonita de colaborar pues muchísimas gracias Ernest Morera te emplazo para otro día contarnos en detenimiento cómo es vuestro proyecto y cómo queréis ayudar a todas esas personas quizás los más desfavorecidos sean los niños y las mujeres también gracias por por esta iniciativa tan increíble Fundación Volcano Active descubrir clasificar estudiar analizar vigilar prever mitigar y divulgar la ciencia volcánica muchísimas gracias un segundo muy rápido sí, sí, por supuesto a veces has dicho eso en los estudios de la ONU dicen que los niños y las mujeres en una erupción o un desastre natural mueren con una proporción de 14 veces superior a los hombres por lo tanto está claro que son los más vulnerables pues muchísimas gracias por darnos este dato que particularmente desconocía y creo que hace una gran diferencia en la forma en la que podemos ver un desastre como el que estamos teniendo en La Palma que afortunadamente no ha habido ninguna pérdida personal pero hay en otros países que lo están pasando francamente mal como te digo muchísimas gracias Ernés y espero contar contigo muy prontito gracias vuelvo contigo Armando impresionante ¿verdad? que haya tantos niños que estén sobre todo el dato de niños perdidos es que es descorazonador cuando abrimos la mirada y salimos de las fronteras digamos a los países del sur y del este es que es tremendo o sea yo recuerdo el año pasado estar hablando mucho de la pandemia hablaba mucho del coronavirus porque era como había que ofrecer sentía yo la necesidad de ofrecer información a las familias cada día les hacía una especie de resumen con lo más destacado y muchas familias dicen ostras que bien me viene Armando que me des los titulares y en uno de esos días dije recordad que cada día mueren no me acuerdo es que dije una ahora no recuerdo la cifra de niños menores de 5 años que mueren cada día que es brutal porque estábamos diciendo han muerto en España 800 personas de coronavirus cada día mueren miles y miles de niños ganaba de goleada entonces de repente las familias hacían como ostras hay vida más allá de España y del coronavirus hay un montón de cosas que están pasando que no somos conscientes entonces es tremendo cuando abrimos esa mirada es desolador te propongo un juego con el poder que la radio me confiere si me permites decirlo así si Armando Bastida fuera ministro de familia o asuntos sociales con total libertad de acción con presupuesto ilimitado ¿qué medidas tomarías a favor de la crianza? eso es una utopía muy real pero si tuviera esa capacidad arreglaría lo de la conciliación rápido o sea permisos de maternidad y de paternidad mucho más extensos para poder pasar esos primeros años quien quiera claro porque habrá quien diga mira es que yo quiero trabajar yo quiero desarrollar mi profesión pues mira perfecto pero que pudiéramos tener la oportunidad de disfrutar de nuestros peques que hubiera políticas para que durante ese tiempo tengas también la posibilidad de seguir desarrollando tu trabajo de alguna manera teletrabajo estudios no sé que no sea que no se suceda lo que pasa ahora de que vuelves igual de dos o tres años de excedencia y el mercado laboral dice ¿quién es usted y dónde ha estado en todo este tiempo? pues es que he estado criando ya pues para mí es como si hubieras estado de vacaciones en la conchinchina has perdido experiencia laboral has perdido conocimientos entonces esto no lo valoramos en absoluto que mientras estás cuidando y criando se cotice se cotice a la seguridad social porque estás haciendo una labor que si resulta que lo haces en una escuela infantil es un trabajo pero si lo haces en tu casa no y sin embargo estás haciendo algo positivo para los peques que están en el futuro que podamos tener permisos para cuando los niños se ponen malos poder quedarnos en casa con ellos porque el niño está malo se nos dicen no lleves al niño a la escuela si está enfermo no hagas lo de darle por la mañana el ibuprofeno o el paracetamol para que pueda entrar el niño chutao y te lo pasen por el arco el arco de detección de enfermedades pues parece que tiene buena cara pasa cuando el niño el pobrecito está malo y está enfermo pero claro es que dices bueno es que ¿con quién lo dejo? ¿dónde lo dejo? ¿qué hago con él? es que no lo puedes traer vale pues ¿qué hago? ¿me lo llevo al trabajo? es que no me dejan llevarme a ir al trabajo pues con la abuela no es que la abuela tiene 90 años no lo sé nos vemos en una situación que países como Suecia se van a gloria de decir este año no sé cuántas miles de familias han cogido no sé cuántas miles de horas para cuidar de sus hijos como algo positivo impusimos esta medida para que se pudieran quedar los padres y madres con los niños y lo ven como algo positivo y aquí es como que igual 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 es porque los españoles somos un poco así trampas ¿no? y la gente dice es que si pongo esta medida los niños van a estar malos todos los días no van a ir a trabajar mi Dios no lo sé pero ostras en una sociedad con sentido común avanzada con sentido común avanzada el niño está enfermo tú te quedas con el niño y al día siguiente de estar ya bien va al coli tú vuelves al trabajo ¿no? tema conciliación permiso para ir al pediatra a los médicos cuando toca revisión cuando toca cuando está malo permiso para hacer las tutorías países como Finlandia si los progenitores no acuden a las tutorías si no acuden a las reuniones dicen ojo servicios sociales aquí tenemos un padre y una madre que no viene casi nunca ¿qué está pasando? y aquí es lo más habitual aquí hay padres progenitores que dicen es que no sé ni cómo se llama la profesora de mi hijo y no la he visto en todo el año ¿vale? no sé es es intentaría que se cuidara muchísimo más a la infancia a los peques porque como digo es que son presente y nos estamos perdiendo tantas cosas de sus vidas y ellos tantas cosas de las nuestras que me da un poco de pena ¿no? Armando ¿por qué? o quizás una sensación que yo tengo ¿por qué cuando hablamos de conciliación siempre tenemos en mente a la madre y olvidamos la figura o sea el concepto de conciliación también del padre? pues supongo que porque aún somos una sociedad relativamente machista en la que consideramos que es la madre la que tiene que criar y cuidar y todavía los hombres no hemos dado ese paso para decir oye que yo quiero formar parte de la vida de mis hijos quiero estar ahí una de mis críticas una de las críticas que yo hice cuando se habló de los permisos iguales igualitarios de 16 semanas para los dos era que las mujeres llevaban mucho tiempo pidiendo que sus permisos fueran más extensos y los hombres no habíamos pedido nada no habíamos hecho ningún paso yo no he pedido nada lo que me veis bueno será ¿no? yo con mi primer hijo estuve tres días con el segundo y el tercero catorce a mí se me hizo cortísimo obviamente yo habría agradecido esas 16 semanas lo más grande pero también es verdad que mi sensación a las 16 semanas es que ese bebé está está acabado de nacer claro claro tornecito tornecito entonces el desgarro emocional que supone para las mujeres que son las que suelen pasar más tiempo con los bebés es brutal pero como me voy a ir yo a trabajar en la semana 17 si de mis entrañas que ha nacido esta criatura viene todo el dolor y todo unas emociones que los hombres o las parejas no solemos sentir porque no lo hemos gestado no lo hemos parido pero ostras en conciliación pues ahora no sé si era Finlandia ahora no sé qué país te mentiría pero hay países donde la madre tiene 6 meses y luego el padre el otro progenitor tiene otros 6 meses a mí me parece no sé si es la mejor medida pero me parece una buena medida porque es que el otro progenitor dice no no es que me tocan y me quedo y cuido a mi hijo aprendo a cuidarle aprendo a organizarme en casa aprendo a creo vínculos creo vínculo me nace esa necesidad de pasar tiempo con él aprendo a disfrutar de él es que hay la evidencia nos dice que pasamos de media con los niños actualmente unos 13 o 14 minutos al día de tiempo dedicado en exclusiva al niño entonces 13 minutos a una posibilidad de estar 6 meses con nuestros hijos me parece una diferencia abismal el ámbito de la crianza tiene una peculiaridad asombrosa es uno de los pocos campos en el que los mitos crecen cada día prueba de ello son los mensajes contradictorios que nos llegan continuamente a los padres en el programa de hoy hemos descubierto todos esos mitos que nos encorsetan a la hora de criar y educar si no somos conscientes de ellos repetiremos el patrón de crianza de nuestros padres y como hijos pues ya sabemos cuál es el resultado y las consecuencias muchísimas gracias Armando Bastida por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy te agradezco enormemente tu tiempo y te deseo la mejor de las suertes con estos dos proyectos los cuentos que han visto la luz y con los cuatro que están por llegar muchas muchas gracias muchísimas gracias Paloma gracias Armando y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana muchos adultos creemos que en una relación padre-hijo el que aprende siempre el hijo lo cual pues no es cierto los niños tienen mucho que enseñarnos a los padres porque en el fondo somos unos niños grandes que hemos olvidado demasiadas cosas y justo las más importantes hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desoyenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos en la próxima en la próxima la próxima que viene en la próxima Gracias por ver el video.